He crecido con cuentos de muertos Me ha dado miedo, lo siento, no miento Digo verdad, pero siento que miento Es mentira, no es lo que siento He crecido con cuentos de muertos Me ha dado miedo, lo siento, no miento Digo verdad, pero siento que miento Es mentira, no es lo que siento Mi cielo es un infierno Cuando lo toco yo siento que me quemo Camino vivo, pero yo estoy muerto Le tengo envidia a la muerte que está viva Que alguien me siga y diga lo que diga Que no le crea porque es mentira Todos me admiran, pero ellos me tiran Quieren sentarse en mi silla Dame el martillo pa' romper rodillas Pa' que se sientan muertos en vida Crucifican la verdad y chorinan Hablan de Dios con el diablo encima Y en el aire un ángel que me cuida Que me domina, que me ilumina Y en el aire un ángel que me cuida Que me domina, que me ilumina Tú no sabías que yo recordaría Tú corriendo por las vías Sangrando polería Todavía Todavía Mi cielo es un infierno Cuando lo toco yo siento que me quemo Camino vivo, pero yo estoy muerto Y le tengo envidia a la muerte que está viva He crecido con cuentos de muertos Me ha dado miedo, lo siento, no miento Digo verdad, pero siento que miento Es mentira, no eso es lo que siento He crecido con cuentos de muertos Me ha dado miedo, lo siento, no miento Digo verdad, pero siento que miento Es mentira, no eso es lo que siento Eso es lo que siento No eso es lo que siento Es mentira, no eso es lo que siento No eso es lo que siento Mi cielo es un infierno Cuando lo toco yo siento que me quemo Camino vivo, pero yo estoy muerto Y le tengo envidia a la muerte que está viva Te acuerdas de ese hombre Que vino de no sabe dónde vengo Y que va, no sabe para dónde Ese soy yo Ha 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 Watch el arte FUITA FUITA